No puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo No puedo danzar con libertad, porque soy alfajor, porque soy alfajor No puedo danzar con libertad, porque soy alfajor, porque soy alfajor No puedo danzar con libertad, 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 porque soy alfajor Dimeza, dimeza, dimeza Dimeza, dimeza Dimeza, dimeza Dimeza, dimeza Dimeza, dimeza Dimeza Hay libertad en la casa de Dios 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 Hay libertad en la casa de Dios